Hoy vamos a tratar el tema de las tomas y las conexiones de gases medicinales en la UCI. Existen una gran variedad de tomas en la UCI con diferentes colores y formas que van a servir para administrar determinados gases. Como aire, oxígeno, nitrógeno, etc. Muchas veces no sabemos a qué conexión debemos de enchufar una máquina. Y este es el objetivo de este videotutorial. Que sepamos dónde conectar un respirador, dónde conectar un sistema de aspiración, etc. Vamos a ir explicando para aquel nuevo personal que no entiende de UCI dónde debemos conectar cada cosa. Nuestras conexiones en la UCI son de tipo AFNOR. Existen diversos tipos de conexiones en función de cada UCI, pero van a cumplir unos objetivos comunes y unas determinadas características que explicaremos más adelante. Por ejemplo, este tipo de conexión es una conexión CM, que la tendrá algún tipo de UCI, y también existen conexiones dragger, etc. He puesto un simple ejemplo porque hay muchas conexiones diferentes. Pero reúnen unos requisitos comunes todas las conexiones. Aquí, a cada conexión va unido su conector. Si es una conexión de tipo AFNOR, la toma, tendrá un conector, como veis ahí, tipo AFNOR. Yo me voy a centrar en esta conexión, AFNOR, que es la conexión que tiene nuestro servicio de UCI. Una de las características que reúnen las conexiones y las tomas es el color. Cada color es característico de un tipo de gas medicinal o de un tipo de toma específica. Por ejemplo, el blanco, su color es característico y exclusivo del oxígeno. Toda toma de color blanco va a ser una toma de oxígeno. La de aire, pues toda toma de aire va a tener dos colores, como son el negro y el blanco, y así sucesivamente. Más adelante iremos identificando cada color y cada toma. Da igual que sea una toma de un modelo o de otro, Pero los colores siempre van a ser los mismos. Lo mismo sucede con las mangueras. Las mangueras tienen los mismos colores que las toma. El blanco es oxígeno, el amarillo es de vacío, el negro y blanco es de aire, etc. Y los latiguillos, que también son las conexiones, como veis ahí, también va a tener su color característico. Si es de vacío, pues amarillo, y así sucesivamente. Evitando que existan problemas y a la vez identificar de forma correcta cada toma. Aquí os dejo un resumen de los colores y las diferentes tomas y conexiones. Vamos a ir hablando de cada toma de forma individual. En este caso vamos a hablar de la toma de oxígeno. Y se va a identificar esta toma con el color blanco. Toda conexión y toma de color blanco es de oxígeno. Y así no existe problema de confusión. Las tomas de oxígeno en el modelo AFNOR tienen una forma y una silueta característica. La de oxígeno tiene tres hendiduras, como vemos ahí, donde se conecta la conexión de forma hermética con la toma. Ahí lo podemos ver. Esas tres hendiduras encajan perfectamente, se gira hacia la derecha y queda la conexión encajada a la toma. Esta es otra característica que evita que podamos confundirnos. El color identificativo de la toma de aire es negro y blanco. Toda conexión y toma de ese color es de aire. La forma de esta toma es con dos hendiduras. Es de color blanco y negro con dos hendiduras. Diferenciándola de la toma de oxígeno que tiene tres hendiduras. Con este mecanismo se evita que la toma de aire se pueda insertar en la toma de oxígeno. No conectarían y viceversa, evitando así posibles errores de conexión. La toma de vacío la vamos a reconocer por su color identificativo amarillo. Toda conexión amarilla es de vacío. Se utiliza para la aspiración de secreciones. La forma de esta toma es con dos hendiduras que se diferencian de la toma de aire porque su interior es totalmente diferente. Aunque tiene dos hendiduras, no encajaría una sobre otra, puesto que el interior de la toma presenta otras características. En este apartado vamos a hablar de los diferentes aparatajes que nos podemos encontrar en la UCI y dónde debemos de conectarlos. Por ejemplo, el caudalímetro se conecta a la toma de oxígeno. También existen caudalímetros dobles. Por si en una misma toma necesitamos conectar dos caudalímetros. Estos casos se dan cuando el paciente necesita dos aportes diferentes de oxígeno. En ocasiones la toma de oxígeno puede estar a determinada distancia del lugar donde está la conexión de oxígeno. Para esto se colocan caudalímetros con alargadera conectado a un raíz. Y así conseguimos que una toma que está a una distancia determinada pueda colocarse con una alargadera a otra distancia. Los respiradores van a tener dos mangueras conectadas a una toma de oxígeno y a una toma de aire. Aquí se muestran las dos tomas, las de aire y las de oxígeno y cómo se conectan a la toma de la pared. Esta es la toma de aire que es de color negro y blanco y esta es la toma de oxígeno que en ocasiones necesitamos un duplicador de toma para poder conectar tanto el respirador como por ejemplo un caudalímetro o cualquier otro aparataje que precise de oxígeno terapia. Otra maquinaria que precisa tanto de toma de aire como de oxígeno es la ESMO. Esta terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, conocida por ESMO, por sus siglas en inglés, es una técnica que proporciona soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. La ESMO, al igual que el respirador, precisa tanto de una toma de aire como de oxígeno que se conectarán a la toma correspondiente. En ocasiones igualmente sucede que necesitamos conectar el respirador y la ESMO, con lo cual tendremos que poner duplicadores de tomas para que en una misma toma se conecten respirador y ESMO. En este alto flujo también necesitamos un caudalímetro conectado a una toma de oxígeno. Aquí vemos uno de los instrumentos que podemos utilizar para la terapia de alto flujo, pero existen muchas más maquinarias diferentes, pero sí tienen en común que todas deben de conectarse a la toma de oxígeno. Para la terapia de óxido nítrico es necesario disponer tanto de toma de oxígeno, de aire y de óxido nítrico. El óxido nítrico generalmente viene en bombonas y no existen conexiones en la UCI, pero habrá UCI que sí tengan esa conexión de óxido nítrico y en vez de conectarlo a la bombona se conectaría a la toma de óxido nítrico. El óxido nítrico vemos que los cables son de color negro. Los aspiradores conectados a la toma de vacío es otro instrumento muy habitual en la UCI. Estos aspiradores deben de conectarse a la aspiración, a esa toma de vacío de color amarillo y servirán para la aspiración de secreciones y de diferentes tipos de drenaje, ya sea torácico, etc. También tenemos la toma de vacío, nos la podemos encontrar con alargadera y conectada a un raíz porque por determinadas circunstancias la toma está en un extremo y la conexión a la aspiración está en otro lado. Así que utilizamos una alargadera conectada a un raíz para poner la toma de aspiración en el lugar que deseemos. Y con esto terminamos el vídeo tutorial que ha sido un vídeo didáctico, de iniciación y sobre todo útil para aquellas personas que están empezando en los cuidados críticos del paciente. Ahora lo que tenéis que hacer, si deseáis seguir viendo nuevos vídeos tutoriales, es ver mi página del YouTube Carmen Cardúe y allí tendré colgado más vídeos. Suscribiros y no dejéis de seguirme.